Con esto queremos desmentir cada uno de esos comentarios dañinos, perversos, que han querido hacer que este licor, que se aprende, que se decomisa, es comercializado o es consumido por algún funcionario público. Esta es la segunda destrucción de licores y garrillos hechos durante el 2012, luego del trabajo desaludado por los cinco grupos operativos distribuidos en los 40 municipios del departamento, especialmente en el área vertical de la deputada. Y queremos decirles, a todas las personas que están dedicadas al contrabando, las personas realmente que aún no han tomado conciencia de que el contrabando le genera mucho daño a la inversión social del norte de Santander, por eso hoy hacemos esta destrucción, vísperas de fin de año. Para el año 2003, este despacho unido de esfuerzos con la Policía Fiscal y Hielo Lera, la Dirección de Impuestos y Almanacionales y la Red Incomates para dar golpes contundentes al contrabando le genera mucho daño a la inversión social del norte de Santander. Gracias. 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 Gracias.